Buenas noches. Siempre se ha dicho que la educación es prioritaria. Sin embargo, la realidad revela que la educación en el Perú no está donde debería estar. A pesar de que las políticas implementadas por el gobierno han mejorado de manera efectiva y satisfactoria los niveles de aprendizaje de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, todavía hay muchísimo que hacer. Tenemos la obligación de darle a nuestros hijos las herramientas que les abran las puertas del futuro, que los hagan dueños de su destino y los forjen como ciudadanos con deberes y derechos. La única manera de avanzar por la senda del desarrollo es poner un énfasis sin precedentes en la educación. Justamente me encuentro aquí, acompañado con los protagonistas de la reforma educativa, directores, estudiantes, docentes y padres de familia. Hoy, a sólo seis años del Bicentenario, debemos reafirmar nuestro compromiso por una educación con docentes competitivos y motivados, con contenidos modernos, con directores líderes y con escuelas bien equipadas y organizadas. Esto demanda el esfuerzo de continuar avanzando de manera ininterrumpida. Al margen de las diferencias políticas, veamos a la educación y las líneas de acción por las que ya hemos empezado a transitar como una política de Estado y no sólo como una política de gobierno. A nuestros maestros les confiamos nuestros hijos. Hemos avanzado en otorgar incentivos a los mejores profesores y becas a los estudiantes más talentosos para que sean maestros. A partir de la Ley de Reforma Magisterial, la carrera y el desarrollo profesional de los docentes dependerán de su mérito, su desempeño y de su esfuerzo. El año pasado, 130.000 docentes fueron evaluados y 23.000 recibieron aumentos del 40% en promedio. Necesitamos que los maestros se dediquen a tiempo completo, a la docencia y necesitamos atraer a los jóvenes más brillantes para que sean docentes. Por ello, debemos establecer la meta de por lo menos duplicar el salario promedio de los maestros al año 2021. Esta es una inversión significativa, pero es lo que debemos hacer si queremos darle el valor apropiado al trabajo de quienes tienen en sus manos el destino de nuestros estudiantes y, por lo tanto, el futuro del país. Nuestros estudiantes necesitan que el colegio los motive y los haga crecer. Jóvenes como Eduardo, destacado alumno del Colegio Luis Armando Cabello Hurtado del Distrito de la Victoria en Lima, merecen una educación de tiempo completo y que la escuela no deje de ser parte de sus vidas a partir de la una de la tarde como es hoy en las escuelas públicas. Por ello, estamos extendiendo la jornada escolar de mil colegios secundarios de 35 a 45 horas a la semana, incrementando las horas de inglés, matemáticas, formación para el trabajo y educación física. La jornada completa implica, además, maestros con mayor capacitación, mejores materiales y recursos tecnológicos. Mil colegios es solo una primera fase. El objetivo es que, paulatinamente, hacia el año 2021, los 8.500 colegios secundarios tengan ese modelo. Nuestros estudiantes tienen el derecho a aprovechar las oportunidades de un mundo cada vez más integrado. Por eso, se ha empezado una ruta que nos debe llevar en el Bicentenario a que todas nuestras escuelas enseñen 5 horas de inglés de calidad a la semana. Pero también, nuestros estudiantes deben mantener una conexión con sus raíces. Por ello, hemos expandido la educación intercultural bilingüe. En los próximos 8 años, tendremos que duplicar de 10.000 a 20.000 el número de maestros que sepan castellano y, al mismo tiempo, quechua, aguajún u otra lengua nativa. La educación física y la práctica deportiva, además de ser parte de una vida saludable, permiten también desarrollar el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia. Por ello, ya se inició el plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte, que debe ser universalizado en 7 años. Nuestros jóvenes con gran talento académico requieren estímulos y retos extraordinarios. Este año, tendremos en funcionamiento 14 colegios públicos de alto rendimiento, los cuales ofrecerán el diploma de bachillerato internacional. Al 2021, la meta es que todas las regiones cuenten, por lo menos con un colegio de alto rendimiento. Nuestros estudiantes y maestros, directores, tienen, además, que trabajar en ambientes adecuados y con la tecnología adecuada. Sin embargo, la brecha de infraestructura educativa es inmensa y alcanza los 63.000 millones de soles. Tenemos una tarea titánica y urgente de reconstruir muchas de nuestras escuelas y construir nuevas en las selvas y en las zonas rurales. En este gobierno, hemos batido récords históricos de inversión, pero pese a ello, aún nos tomaría 20 años cerrar esa brecha. Debemos seguir priorizando la inversión en infraestructura educativa a fin de disminuir considerablemente el déficit. En el Bicentenario, ningún colegio público en zona rural o urbana debe tener déficit de servicios básicos. Todos deben contar con luz, agua, desagüe, internet y el equipamiento adecuado. Manejar un colegio es retador. El director de una escuela debe ser el líder, el gerente y el maestro experimentado. Desde este año, se han seleccionado competitivamente, por primera vez, a miles de directores. Ana Berta es una de ellas. Ella va a dirigir los destinos del colegio José Antonio Encinas Franco de San Juan de Miraflores. El éxito de su escuela depende en gran medida de ella. Una buena educación requiere que nuestros estudiantes estén bien nutridos y saludables y el buen inicio del año escolar es una tarea multisectorial del gobierno. Por eso, este año, tres millones de niños y niñas son partes del programa Jalí Warma, que ofrece una alimentación nutritiva que incrementa su asistencia y atención en clase. Asimismo, más de dos millones de estudiantes han sido afiliados al Seguro Integral de Salud. Esto les permite tener el inicio de su año con una etapa escolar con su historia clínica para que cada futuro ciudadano tenga un seguimiento de su salud y acceso a la detección y atención oportuna en temas de salud. La educación pública es el mejor mecanismo para la inclusión e igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos que invertir aún más en las zonas rurales y en la selva y tenemos que asegurarnos que esa inversión para estos chicos talentosos y que no pueden hoy día afrontar gastos de una educación superior tenga una solución. Por eso, el Sistema Nacional de Becas en el que se encuentra Beca 18 le está cambiando la vida a más de 32.000 jóvenes peruanos y a sus familias. En las próximas semanas se sumarán otros 21.000 estudiantes. Todo esto requiere un compromiso financiero importante. La educación no puede ser un rubro más del presupuesto público en el que se hace lo que se puede. Nuestra capacidad de generación de riqueza depende de las calificaciones y habilidades de nuestra gente. Tenemos que pensar en el futuro del país, invertir y ser responsables con las generaciones que hoy se están formando. Por eso, este 2015 hemos comprometido más de 4.000 millones de soles para este rubro. Pero eso no es suficiente. Los recursos financieros tienen que seguir creciendo. Por eso, para el 2016 vamos a realizar un incremento similar en el presupuesto y es indispensable que este esfuerzo continúe durante los siguientes años. Este año es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la educación. Maestros y maestras, inspiren a nuestros estudiantes, sean sus mentores y guías. Padres y madres, involúquense, participen en la escuela y lean con sus hijos. Queridos alumnos y alumnas, aprovechen al máximo la escuela. Todos tenemos que poner el esfuerzo para enfrentar el reto de lograr una educación de calidad. Comprometámonos para llevar la educación al lugar que se merece. Para llevar la educación rumbo a la nota más alta. Muchas gracias y éxitos en este año escolar 2015.